Ya sé, Iván Ramírez, mirá, tenemos un amigo en común, el Maxi Romero, me habló de vos y me dice tenés que hacer una nota, pero le digo, si está con el mudo, la nota va a salir, entonces tenemos que hacer mímica. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, bueno, venimos al estreno acá de Fede, va, al estreno, a esta función que hace para los elencos Fede, que lo queremos mucho, lo apreciamos mucho, y yo no vengo solo, vengo por ejemplo con Lizzie Tagliani, que lo viene a ver. Ay, imaginate que somos como pareja nosotros, él me lleva a todos lados, yo le dije, que está la mujer, mirá que celosa no soy, le dije. Yo quiero ver la función de Fátima Mundial, porque están estos personajes que la verdad, me dijeron que la están rompiendo. La estamos rompiendo, él rompió dos pares zapatos y yo un pantalón, pero la estamos rompiendo. A leer un montón, mudo, porque sabes que te queremos mucho, y esto de que te tengan en cuenta en esta obra, me encantó, porque hacen una función impecable. Bueno, la verdad que sí, bueno, y no solo eso, mirá, tenemos el campeón del mundo, que te voy a decir dos palabras nomás. Bueno, acá estamos con el mudo, la verdad que a todos los que nos dicen cosas malas, que mirá, bobo, anda para allá y listo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Entonces, Fátima es Mundial. Fátima es Mundial en el Teatro Holiday. El Teatro Holiday, 9 de julio 53, de martes a domingo, dos funciones. Vengan a vernos. 22 horas y 0.30. ¿Qué hace con toda la plata, mudo? No sé, nosotros no, Fátima no se va a mover. No sé, 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 no sé